¡Qué bárbaro! Unos cachos se divorció el Luz, no se sacaron los cuerdos al sol, cuestiones totalmente personales, inmiscuido también el prófugo que está en Bélgica. Bueno, las cuestiones personales a nivel político, mis queridos amigos, que ustedes querían que esa gente siga mandando en el país, ¡terribles! Pero lo que llama mucho la atención es que la señora, que no tuvo algo con el señor Ras, pero sí lo fue a visitar toda la vida a la cárcel, más que la misma familia, y que se separaron, dice ella, se abrió de él porque le comenzó a lanzar los perros, como dice el pueblo, entonces ella cogí y se abrió. ¿Y cómo? ¿Quién le pagaba a ella los viajes y todas las cosas? El pueblo ecuatoriano, a través de la prefectura del Pichincha. Ella trabajaba en la prefectura del Pichincha, allá trabajaba y con eso la iba a ver, lo iba a ver, pobrecito. Pero viene el lío, mis queridos amigos, y ella le hace una denuncia, vayan a ver la denuncia que le hace en la fiscalía. Y él también, otra denuncia que no se la conoce, pero es un lío, mis queridos ecuatorianos, que ustedes no tienen idea. Tras esos reveses que está sufriendo este partido político, vienen a presentar a su candidato a la presidencia, que tenía todo el derecho, a su candidato a la presidencia, a la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. Nos presentan al candidato de Milagro, al señor Solínez. Perdieron también estrepitosamente, mis queridos amigos, 127 votos, el otro creo que 30, 40 por ahí. Estrepitosamente perdieron la presidencia de AME. Y no solamente eso, ese bloque legislativo iba a ser menos. Ya están entre 10 y 11 que están conversando con otros partidos y se van. Y se van definitivamente de Revolución Ciudadana y cada día están bajando más y más y más. O sea, es una debacle. Y más dinámicamente con todos estos problemas internos que se están dando entre ellos. Y están saliendo y van a salir a luces todos los robos, mis queridos amigos, que ya han salido varios. Ya han salido cuentas bancarias internacionales y cosas y medio y un poco siglos que no se dan cuenta todavía de estas barbaridades.